Ya que Acuña saltará a la cancha este fin de semana con el Quinteto de Pérez Celedón en el comienzo del Campeonato Nacional de Baloncesto, una campaña más en su extensa carrera. Y creo que sí, son 19 temporadas y no me canso, no me canso de practicarlo y aprender cada día más. Su especialidad siguen siendo los tiros de larga distancia. La magia de los triples continúa. Día a día, lunes a viernes, vengo y practico dos horas diarias de tiros de tres. Siempre, siempre. Y creo que eso lo mantengo, eso lo mantengo. Y creo que es una de las principales armas mías, el tiro de tres. Los rivales me conocen y lo que me caracteriza a mí, lo que me gusta hacer. Y creo que es una virtud mía, que te da el de tres. Pero el tiempo de jugar se va terminando, pero el deporte seguirá en su vida. En los próximos meses será todo un profesor de educación física. Hace dos años, de ahí tuve que decidir que o estudiaba o el baloncesto tenía que ser para toda la vida, en mi futuro. De aquí yo siempre, cuando empecé a jugar baloncesto, siempre mi sueño fue jugar en la NBA, en Europa. Cosa que todavía lo tengo en mi mente, aunque ya uno esté viejillo y todo, pero es algo que siempre lo sueño. Pero ya tengo que tener una carrera profesional, porque no todo el día va uno a depender del deporte. Y gracias a Dios, en el término como profesor de educación física y esperar a ver cómo colocarme para trabajar con el ministerio y seguir con mis estudios. Volver a tener un equipo de baloncesto en Pérez Celedón es todo un reto, pero lo toma con mucho entusiasmo. La inversión económica, ¿verdad? Traer extranjeros, ahora tenemos un entrenador extranjero. Todo eso implica alimentación, hospedaje, salario. Pero yo estoy muy contento porque aquí hay muchos chiquillos con mucho talento. Más que todo es para que ellos disfruten, que ellos se sientan en primera edición y sientan esa adrenalina de jugar en alto nivel. Y son chiquillos que yo no juego nacionales. Entonces yo juego en primera y como digo, me siento como un chiquillo a la par de ellos, pues ya en diferente rol. Y el de retiro pasa por la cabeza de Jackie. Y no sé si será la última temporada o si seguiré en esto. Uno siempre dice que es la última, pero ya uno en campeonato se emociona y pueda que vengan más, ¿verdad? Pero como siempre lo digo, quiero disfrutarlo a máximo esta temporada. Ya uno como veterano, ya uno lo disfruta de una manera diferente. Jackie Acuña, el eterno señor de los triples, comenzará una nueva campaña desde este fin de semana con Pérez Celedón. ¡Gracias!